yo no le vas a dar nada, yo ya le di que comer ah ya comio ya comio, ahorita ya no y que le dio de comer? va a ser mal pero que le dio de comer? es un huevo un huevo comio? si, pero son en blanco y bien tan sur pero que le dio huevo duro? si fue huevo duro come si come huevo duro ah bueno si doña leona que va a juntar? fuego? no le estas listo vos cliente ah mire pues mañana le voy a traer o cota entonces otra vez su comida si mmmm y porque tiene su nintendo? le va a poner sueter si 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 ay 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 invito my ygam ay Tengo que traerle su espalda Ya se secó, ya está limpia Entonces tengo que traerle su espalda Él está comiendo el gato Yo me voy sin comer Ay, se va sin comer ¿Y allá no le compran comida? Se me dijera Ah, se tiene que ir sin comer No voy a comer Se tiene que ir en ayunas ¿Qué me vas a apoyar? Sí, la voy a apoyar Pues yo le voy a seguir trayendo su comida ¿Cuándo va a ir usted? Pero usted no va a venir por a las 3 de la mañana Aquí comí solo para venir a dejar ¿Para venir a dejarle comida? No, hombre El atol, pero es Yo digo que en zapadarín no Porque me van a hacer la operación ¿Entonces atol de qué quiere? De mosca ¿Usted lo quiere en un pachón Para llevárselo? Sí, pues Ese es que era yo Ah, va Yo se lo voy a venir ¿A qué hora la vienen a traer? Ahorita ve Cuando va a venir La vecina no va a estar Ahorita no está O sea, la que va a estar Mañana Mañana en viernes No sé, va a estar en su casa ¿Cuándo es eso? No tengo que hablar yo a él Y el hombre que me dieron traer Porque si me va a venir a traer Está traer Me viene a decir ¿Qué día me voy? Ah, vaya Porque él viene aquí así como hoy Entonces ya mañana me voy Entonces quiere yo a las tres Y estás aquí para ¿Pero a qué hora la vienen a traer ellos? Sí a las cuatro Ah, entonces yo voy a venir El día que viene como a la una de la mañana Pues qué a la una Para venirselo a dejar Para no toparme Pero si se lo traes en la noche No, pues qué No, no queda bueno para la madrugada No, porque él lo va a llevar todo el día Sí, pues Y como va a andar en el calor Va a andar en el sol Entonces se le puede chocar No, el sol no voy a caminar Yo en el carro me voy Entonces es que era yo Entonces ya no sé qué aguanto Vaya, yo le voy a traer su pachón de atol No se preocupe Sí, estoy caliente ¿Sólo usted me avisa cuándo? Por eso Por el horito le voy a hablar la señora Es que la vecina me Hasta las cinco viene Ah, vaya Estos días que yo esté viniendo Usted me avisa Cuando yo le enseñe a dejar su comida Usted me avisa Que le va a estar mañana Es que no Y si la vienen a traer a las A las cuatro Yo voy a venir como a la una Con tal de no Es que mira Y ya Es que la doctora me dijo A mí El apuntador Pues la doctora No sé yo si leo Es que Ya temprano Ya estoy presentada Ahí Sí, mire Usted tiene que alistarse Luego Cuando la vengan a traer Usted ya tiene que estar lista Ah, sí, pues Ya no tiene que No tiene que hacer perder tiempo A las personas Usted ya tiene que estar lista Sí, pues En la escuridad Vaya Cuando Así cuando la vengan a traer Usted ya solo está lista Ahí para Ahí Trae en la puerta Para que se la lleve No tenés nada encima de la mesa No, ¿por qué? No hay pan ahí ¿Por qué? Porque va a venir el perro Se la lleve No, aquí estoy viendo a Dios Aquí veo yo Da miral Porque no lo lleva El perro que viene aquí ¿Quiere atolito? ¿Usted quiere tomar atol? Ahorita ¿De qué traje? Hoy le traje de moch ¿De incaparina? No, no, hoy no le traje Incaparina Hoy le traje moch Ah ¿Hacía margen? No, algo dulce Si quieres mañana le traigo Incaparina Todo eso es que Ni llora Me va a dar Ni llorito Para 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 ir Ah, bueno Yo le voy a No, ya no le dije Que comer al gato Yo aquí estoy sentada Ya comió Ya Yo aquí estoy Me sentí aquí en la piedra A platicar con usted Porque Tony está viendo Qué hoja le va a bajar Ya lo Ya se fue allá arriba No, aquí está Ya viste ¿Qué hoja le vas a bajarte? Allá arriba Ay Es que él Míralo Yo no Recuerde Ahí estamos Vamos a ir a ver No, yo le voy a Viste aquí arriba Allá arriba Ay Ay, allá Yo lo mandé Un viaje aquí Para allá No, puede me ir Más que mejor Tirar en el camino Ya son a las tres Todo vino Vengo aquí Y la señora Que vino aquí Y viviendo Ay, yo te vi Estás parada en el camino De aquí a acá Ya Me dijo aquí Y no me hizo el favor Y atrás Solo la vio y no le hizo el favor Así me dijo Regalame foto Me dice aquí Está bueno Ya me dijo aquí Regalame esto Está bueno Le di mi foto Ah, bueno No tengas pena Regalame tu foto Para que Tengo mi foto Y así me dijo No, es que así me dijo No tengas pena Voy a venir a barrer el camino Y ya está Ya ahí Yo voy a barrer aquí Voy a barrer allá No, tengo pena Ya ahí me voy a venir aquí Aquí acá ya Tengo pena Y mañana vengo aquí Vamos a ir a Lo que Lo que mandaba Tenex Vamos Pasó las dos No sé Vino Pasó el día Que me dice Que aquí acá No hay nada ya Y así le dije Tal vez estaba ocupada Vino más Así le dije No le vas a tirar pan seco Es que esto va a ser mal Le va a ser mal al gato Es no como pan seco No, si el pan está en la mesa Venga, le voy a dar sotol a usted Moja el pan, come Venga Le voy a dar sotol Es que como huevos duros Huevos duros, come Híjole Este lo quiero pan seco Ahí No Platicar ahí Fue que está bien fresco El monte Mire Aquí está su jabón de coche Mire Jabón de coche Jabón de coche Aquí está su jabón negro Mire Espérense Se lo voy a amasar Jabón de coche Jabón negro ¿Usted sabía que mi bisabuela Hacía de este jabón? No le había contado eso ¿Verdad? Carne Carne Este Huevos duros Come Ah, come carne Pues sí Huevos duros Ah Pues sí, no le había contado eso ¿Cuál? De que mi bisabuela Hacía de este jabón No sé ¿O no? Pues le cuento Mi bisabuela Hacía de este jabón Este es negro ¿Mi bisabuela era un? Sí, huélalo Sí, es negro Ah, sí, es negro ¿Usted? Viene en dos bolas Con ese se lava bien los brazos Usted me dijo que con ese Se iba a lavar los brazos ¿Verdad? Se iba a lavar las piernas Los brazos La cara Porque usted dice que no usa otro jabón Pero no me va a hacer mal los brazos ¿No? No, eso no le va a hacer mal Yo ya no aguantaba tosía No Mira, ahorita ni ha tosido No, es que es solo por dos horas Por ratitos Por ello no mucho mojo Aquí ven También no la mojo Ah, bueno Aquí estoy hoy Ya me voy a hacer tan Pero si va a usar su jabón Pero si va a usar su jabón ¿Verdad? Sí, se va a usar su jabón Porque yo le ofrecio a usted jabón Jabón de olor Jabón protex Y amigo que no quería nada No, es que ese jabón no quiere Yo esto Que en la mala ahí Yo si voy a tocar mis cosas No comer Es muy fuerte el olor Y eso es lo que a ella no le gusta Entonces ella dice que con jabón negro Se va a lavar el cuerpo Voy a tocar las cosas Y no quiere Entonces ahí usa su jabón negro Si quiere Mire, si quiere lavarse las manitas O lavarse los brazos Ocúpe ese jabón Está bueno para lavar mis manos Ajá, exacto Sí, los brazos también Dios diario Lava mis manos Los brazos Así, ve Y se restrega Hasta así bien los brazos Hasta los pies Se puede lavar bien bien con eso Ajá, hasta los piecitos Sí, se lava los pies Para restregárselos bien Se tiene más para echar agua Vaso No le compramos su vaso Anthony Un grande Un grande Le voy a comprar Mire, es que le tengo que traer Igual mañana yo vuelvo a venir con ella Es que yo tengo uno ahí Pero tiene Tiene Olor a misión Ah No, yo le voy a comprar su vaso Yo le voy a comprar su vaso Para que esté tomando a su ator Yo hoy con Chiquito Hoy está ahí No, pero le voy a comprar un su vaso Mejor Sí Así esté tomando a su atolito ahí Porque Le tengo que comprar Yo sí le di ese pan Seca al gato No, yo no le di a comer al gato Se fue ¿Sabes dónde está? Ánd Chloe No, yo no le di a comer Trabajo Ah No 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 No